¿Qué hago de Brasil? ¡Qué guay no eran los que se vieron de Brasil! Vayan a ver si se está transmitiendo ya Ya les puedo ver Cierra los micrófonos chicos Ya les escribo cualquier cosa al WhatsApp Hay el link, ¿dónde queda el link? Ya te pasa, ya te pasa Ya te pasa ¡Pinca el orden! Ya te pasa Ya te pasa Si, ya esta todo correcto Yo espete para poner una imagen ahí hasta que se está cayendo el doctor Voy a poner una imagen ahí ¿Le explicaste al doctor que no tiene que abrir su YouTube? Si, si, ya le explique todo eso al doctor Que no se preocupe por el YouTube, que él en mí te haga todo Si, si, ya le explique todo eso Ya ahorita voy a pasarles a los grupos el link de transmisión Y ya cerramos la parte de acá nosotros los micrófonos Solo yo me quedo, voy a quedar yo con el micrófono encendido Yo también lo voy a apagar, yo también lo voy a apagar por si acaso Yo también lo voy a apagar por si acaso Ya no lo voy a apagar por si acaso Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Gracias. 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 Muy buenas tardes, Doc. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está, Doc? Este... Ya estamos listos para poder comenzar. Este... Cuando usted ya quiera compartir las diapositivas, puede hacerlo ya. Y dar la bienvenida y comenzamos, Doc. Ya. Ok, ¿ahí me están viendo? Sí, Doc. Sí, se lo vemos claro. Ya, perfecto. Entonces, puedo ya poner la diapositiva. Voy a compartir. Sí, Doc. Ya, muy bien. Todo bien, Doc. Todo bien, Doc. Sí se... Sí se... Sí se... Puede apreciar todo bien. Ahí... ¿Me puede compartir las docas las diapositivas? Sí. Sí, sí, sí. Solo estaba probando algo. Ya, listo. Ya. Listo, cuando quieran. Ya. Muy buenas tardes, chicos, con todos. La subsecretaría de FESOCEN para Ecuador, junto con ASOCEN UNL, les presenta el taller a tu ritmo, taller de electrocardiograma. El día de hoy, pues, vamos a comenzar a ver y a tratar anatomía y fisiología del sistema de conducción cardíaco a cargo del doctor Daniel Pacheco, a la cual le damos a continuación para que inicie su disertación. Muy amable, doctor, y muchas gracias. Perfecto. Muy buenas tardes con todos. Gracias, primero, por la invitación realizada para este taller. Espero cumplir tus expectativas. Muy bien. Primero, quería empezar con esta frase célebre. Si ustedes la pueden ver, la pueden leer. Pues, obviamente, no es la realidad, ¿no? Simplemente, esta era una frase expresada por uno de mis compañeros de pregrado, ¿no? Era su frase favorita. Pero, no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero, simplemente, quería mostrárselas. Lo que sí es cierto es que el corazón, pues, es un órgano que está ubicado directamente en el mediastino. Y, como ustedes lo pueden ver ahí, rodeado, pues, por los pulmones, una anatomía topográfica, ¿no? Vemos que tiene esta especie de cono truncado, que está posicionado de forma oblicua, ¿no? Muy bien. Correcto. Como les decía, ¿no? El corazón es un... Es una especie de cono aplanado. Es algo prismática. Tiene esta orientación oblicua. Como ustedes lo pueden ver aquí en la imagen. Tiene una... Se ubica de arriba hacia abajo, tanto de la derecha hacia la izquierda. Y, ligeramente, desde atrás hacia adelante, tal como lo pueden ver en la figura. Y este cono truncado, pues, esa es una ubicación habitual, digámoslo así. Eso es lo más común. Sin embargo, por ejemplo, en personas más delgadas, el corazón tiende a ubicarse un poco más longitudinal, más vertical. Y en personas con tórax un poquito más amplios, el corazón tiende a acostarse, digámoslo así, sobre el diafragma, y se ubica un poco más horizontal. Siempre hay que tomar en cuenta que la punta del corazón, el vértice, se ubica generalmente hacia... Mirando hacia la parte izquierda, hacia el hueco axilar, más o menos, ¿no? Alrededor del quinto, sexto espacio intercostal, alrededor de la línea axilar anterior, o la línea medio clavicular, que es más o menos donde, dependiendo, como decía, la anatomía de cada persona, se va a ubicar aproximadamente el corazón. Como les decía, pues, esta orientación oblicua que tiene, y tiene un peso aproximado de, en las mujeres, alrededor de 250 gramos, y en los hombres, alrededor de 300, otros textos hablan de hasta 350 gramos, dependiendo, ¿no? Eso es una variabilidad, saben que nosotros no somos, no somos matemática pura, sino somos una gran variabilidad de parámetros, entonces, pero va más o menos, digamos, que alrededor de los 280, 300 gramos. Y como nos enseñaban, incluso, en la facultad, ¿no? El corazón, más o menos, es del tamaño de nuestro punto, y así, más o menos, implicaría. Ahora, es importante para entender la electrocardiografía, todos estos parámetros, todos estos datos que vamos a conversar a continuación, porque si no, la electrocardiografía se vuelve algo sumamente complejo, sumamente tedioso, porque no se entiende muy bien la anatomía y la fisiología cardíaca en sí, y sobre todo del sistema de conducción. Eso es fundamental para poder entender la electrocardiografía. Como ven ahí, en esta imagen, se puede apreciar las diferentes caras del corazón, en donde podemos ver que la base del corazón está ubicada hacia arriba. Eso a veces suele provocar un poco de errores en nosotros, que siempre, cuando hablamos de la base de algo, pensamos que es la parte más baja, ¿no? Es decir, es la base de un vaso, hablamos de la que se asienta, pero en el caso del corazón, pues la base cardíaca es la parte de arriba, de donde nacen los grandes vasos, ¿no? En este caso, ustedes pueden ver aquí naciendo la aorta, por acá naciendo la arteria, la arteria pulmonar. Muy bien, el corazón también está de alguna forma girado hacia, perdón, está girado ligeramente, el ventrículo derecho está mucho más anterior, más pegado hacia la parrilla costal que el ventrículo izquierdo, tal como lo pueden ver en la imagen más grande. Esta imagen en rojo representa al ventrículo derecho, que está, como digo, mucho más anterior que el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo podríamos decir que está un poco más tirado hacia atrás, ligeramente, ¿no? Por eso es que hoy hablamos de una cara anterior del corazón, que prácticamente en más del 80% esta cara anterior está dada por el ventrículo derecho. También por parte de la aurícula derecha, ¿no? Pero sobre todo el ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo forman la cara anterior del corazón. Pero insisto, sobre todo lo hace el ventrículo derecho. Así que eso es importante saberlo para cuando luego se determinen algunos parámetros electrocardiográficos, sobre todo cuando se habla de infartos, de isquemia, de lesión miocárdica. Tenemos en verde una cara pulmonar derecha, que podría determinar si es la aurícula, es parte de la aurícula derecha, pero sobre todo también forma la pared libre del ventrículo derecho. Es decir, esa pared que está pegada hacia el pulmón, digámoslo así, no hacia el tabique, sino hacia el pulmón. Entonces, esa es la cara justamente pulmonar del lado derecho. Vemos también, en esta imagen, en la imagen pequeña del lado izquierdo, vemos este color, de este color, soy malo un poco para los colores, pero esto puede ser, no sé, púrpura, rosado. Bueno, esta representa la cara inferior, o la cara diafragmática. Básicamente, esa es la cara que se, de alguna forma, se asienta sobre el diafragma. Pero no es la base. Ojo, la base es lo amarillo, lo alto. Y tenemos este, en color púrpura, en color violeta, la cara pulmonar izquierda, que netamente la conforma el ventrículo izquierdo. Y por eso, esta parte se denomina la pared libre del ventrículo izquierdo. Que también es muy importante reconocerla, sobre todo cuando hablemos, cuando se habla en electrocardiografía de zonas eléctricamente inactivas, de infartos, de isquenes, ese tipo. Entonces, miren, esta pared libre del ventrículo izquierdo está hacia la axila, digámoslo así. La otra parte del ventrículo izquierdo forma esta parte que decíamos, la cara diafragmática. Junto también con parte del ventrículo derecho. Pero sobre todo el ventrículo izquierdo es quien forma la cara diafragmática. Esas, en esencia, son las caras más importantes que hay que recordar del corazón, basados en la necesidad electrocardiográfica de aprendizaje. Entonces, la base, la cara anterior, la cara posterior, la pared libre o la cara pulmonar izquierda, la pared libre del ventrículo izquierdo, la pared libre del ventrículo derecho, y más la aurícula que representan la cara pulmonar del lado derecho. Y en la parte, en la punta del corazón, es el vértice. Es lo más abajo, lo más a la izquierda del corazón, se podría decir, es el ápice o el vértice cardíaco. Muy bien. Luego, pues, el corazón necesita nutrirse, necesita oxígeno, necesita ácidos grasos para poder generar todo su metabolismo. No olviden que a partir de la semana 9, entre la semana 9 y 12, que se forma el tejido cardíaco, y empiezan los latidos, prácticamente el corazón no deja de hacerlo hasta el momento del fallecimiento. Así que, para toda esta actividad muscular continua, segundo a segundo, todos los días del año, todos los años de nuestra vida, pues, se requiere de un gran gasto energético y, sobre todo, ese proviene de los ácidos grasos. ¿De dónde proviene el oxígeno o por dónde llega al corazón estos nutrientes? Pues, pues, lo hace a través de las arterias coronarias. Y ustedes pueden ver aquí como el tronco de la aorta, de la raíz de la aorta, nacen de los senos de valsalva, que se les denomina, nace tanto del lado derecho como del izquierdo, nace aquí la coronaria derecha y del otro lado la coronaria izquierda. No sé si me pueden confirmar, los organizadores, si están viendo el puntero, tal vez. Sí, Doc, ahora se lo puede ver. Ya, perfecto. Gracias. Así que, esta sería la coronaria derecha, que va dando a lo largo de su trayecto ramos para el nodo auriculoventricular, para las aurículas, para el nodo sinusal, y luego, finalmente, da una rama, es la rama marginal del lado derecho, que bordea, o sea, que pasa, más bien dicho, por el borde entre la cara diafragmática y la cara anterior. Esa sería la cara anterior y la cara diafragmática, que queda acá atrás, acá abajo, y este bordea, justamente, esas dos caras, que sería el borde, uno de los bordes cardíacos, ¿no? Y, finalmente, esta arteria coronaria derecha se va hacia atrás, para intentar anastomosarse con las ramas de la coronaria izquierda. Y aquí vemos la coronaria izquierda, como nace de la raíz de la aorta del lado izquierdo, y genera algunos ramos. Uno de los ramos principales es el ramo interventricular del lado izquierdo, el lado, perdón, el ramo, la descendente anterior, perdón, la descendente anterior, con sus ramos interventriculares o septales anteriores. Y luego se va hacia, por el borde, entre la cara anterior y la cara, la pared libre del ventrículo izquierdo, es decir, esa pared, esa cara pulmonar, desciende la circunfleja. Y la coronaria izquierda se va también hacia atrás, justamente para anastomosarse con la rama de la coronaria derecha. También es fundamental entender esto, porque cuando, igual, cuando se habla de infartos, y cuando se intenta leer, interpretar un electrocardiograma, es sumamente importante conocer este asunto de hacia dónde, de qué rama podría ser la implicada, dependiendo de los hallazgos electrocardiográficos, la cara y las arterias implicadas, ¿no? Y miren que aquí es una imagen ya posterior del corazón, de la parte posterior, y en donde vemos justamente cómo viene la coronaria derecha, y la coronaria derecha da un ramo, que es el septal posterior, que discurre entre los dos ventrículos, pero por la parte posterior. Y si veíamos, la septal anterior es rama de la coronaria izquierda, y la posterior es rama de la coronaria derecha. Y así entonces se anastomosan en la parte posterior, en la cara diafragmática, se anastomosan las dos coronarias, dando rama que penetran al pavique, que penetran al músculo ventricular bilateral. Muy bien. Aquí podemos ver una imagen de cómo transcurre el flujo sanguíneo a lo largo de las cavidades cardíacas. Entonces aquí podemos ver la aurícula derecha, que recibe sangre tanto de la vena cava superior como de la inferior. Vemos aquí la válvula tricúspide, por donde pasa la sangre hacia el ventrículo izquierdo, y luego el tracto de salida de la arteria pulmonar, por donde sale la sangre o pasa la sangre hacia los pulmones. Aquí vemos la arteria pulmonar, tanto y su rama derecha, su rama izquierda. Y luego la sangre, una vez que es oxigenada en los pulmones, retorna al ventrículo, a la aurícula, perdón, del lado izquierdo, por las venas pulmonares, estas cuatro venas pulmonares, y en donde a través de la arteria de la válvula mitral, pasa hacia el ventrículo izquierdo, para luego a través del tracto de salida de la aorta, y a través de la válvula aorta, salir hacia la circulación general. Y este proceso se repite una y otra y otra vez, a lo largo de toda nuestra existencia. Quiero que aquí tomen en cuenta algo importante. Miren el grosor del músculo de la aurícula. Aquí se lo puede ver en rosado. Es un músculo bastante delgado. No es, miren, grueso como sí lo es el músculo del ventrículo derecho. Y claro, miren, el músculo del ventrículo izquierdo es mucho, no es grande. Y la punta del corazón, por supuesto, podríamos decir, es la más carnosa de todo el corazón. Esto tiene implicaciones para entender también un poco el voltaje que se genera cuando se despolarizan estas cavidades. Entonces, tomen en cuenta el asunto. Si lo pusiéramos en un ejemplo, por ejemplo, podríamos, propondríamos el voltaje, qué voltaje se utiliza, cuánto voltaje gasta, por ejemplo, una ciudad. Y pondríamos como ejemplo que este ventrículo izquierdo podría ser Guayaquil, por ejemplo, que este ventrículo derecho podría a lo mejor ser la ciudad de Loja y que estas aurículas serían algún cantón más pequeño. Podríamos decir, bueno, a lo mejor Gonzánamá, Cariamá, ¿sí? Cantones de acá de nuestra ciudad y ciudades de nuestro país. Entonces, cada una de estas ciudades, podríamos decir, genera un voltaje diferente en función de la demanda, ¿verdad? El ventrículo izquierdo demanda mucho más justamente porque soporta muchas más presiones. ¿Y por qué soporta más presiones? Justamente porque tiene que vencer la presión contenida dentro de la aorta y en la circulación sistémica. Ustedes saben que la presión que se genera en el ventrículo izquierdo en una persona que no tiene hipertensión arterial estaría alrededor de unos 130, 120, 80 o 70 milímetros de mercurio dependiendo la sistólica y la diastólica. Todas esas son las presiones que tiene que generar el ventrículo del lado izquierdo y que tiene que soportar también toda esa tensión de su pared. Por tanto, entonces, necesita mucho más músculo para poder ejercer esa fuerza contracte. ¿Sí? Y por lo mismo, superar esas presiones. Recuerden que este movimiento de sangre de una cavidad a otra, del pulmón hacia el corazón y del corazón hacia la circulación sistémica, es un flujo que depende fundamentalmente del gradiente de presión. Yo necesito tener más presión en un sitio comparado con el otro para que pueda existir flujo de la corriente sanguínea. Es decir, necesito, por ejemplo, en este caso, que en un momento determinado, la aurícula derecha tenga mayor presión que la aurícula izquierda para que pueda circular la sangre en ese sentido. Lo mismo en las otras cavidades. Los pulmones tienen unas presiones más bajas, ¿sí? Perdón, en algún punto tienen presiones más altas en relación a la presión generada en la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda, en algún momento, genera una presión un poco más alta, la del ventrículo, y por eso permite el paso de sangre. Y así sucesivamente. Son esos gradientes de presión fundamentales para que exista el flujo de sangre a través de toda nuestra circulación y, lógicamente, a través de las cavidades cardíacas. Y, por tanto, entonces, cada volumen de sangre que se acumula en las cavidades cardíacas va a generar una presión. Entonces, es un juego de volúmenes y de presiones. Eso es la circulación sanguínea. Y eso es nuestro corazón. No se olviden que, al final, en cuentas, nuestro corazón, la función última es el bombero. Nuestro corazón muy poco secreta hormonas. Tal vez el péptido natriurético, que en realidad no es una hormona, es una sustancia vasoactiva, pero es una de las sustancias que genera el corazón. Más de eso, no se conoce de otro tipo de sustancias que sean útiles para el resto del organismo que secreta el corazón. El corazón, su función principal, es ser una bomba. Es generar esos cambios de presión y poder generar justamente eso, el gradiente de presión, para que el flujo sanguíneo pueda ocurrir a lo largo de todo nuestro sistema circulatorio. Acá vemos una imagen muy bonita de un movimiento, de cómo se puede ver las cavidades ventriculares. Podemos ver aquí la válvula tricúspide. Miren, aquí tiene sus cuerdas y sus músculos papilares. Sí, como se abre y cierra, tanto en sístole, miren, en sístole está cerrada y en la diástole está abierta, ¿no? Y lo contrario ocurre, miren, con la válvula pulmonar. Como se abre en la sístole y se cierra durante la diástole, ¿no? Aquí está el tracto de salida de la pulmonar y por acá tenemos al ventrículo izquierdo con la válvula mitral y por aquí, en esta partecita de aquí que no se alcanza a ver bien, está el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Eso quiere decir, pues, que la sangre entra, rebota, choca, así como en esta imagen de acá, ¿no? Que hace su turbulencia al llegar aquí al ventrículo y luego sale por el tracto tanto aórtico como pulmonar dependiendo el lugar. Entonces, aquí también podemos ver lo que habíamos hablado, ¿no? Miren el grosor del músculo del ventrículo derecho y miren el grosor del músculo del ventrículo izquierdo. Aquí lo mismo podemos ver. Esta parte sería la pared libre del ventrículo izquierdo. Por acá estaríamos hablando de la pared libre del ventrículo derecho. Y toda la parte cardíaca que está quitada, que no está aquí, representaría la cara anterior. Y acá podemos ver la punta del corazón y la base acá donde están las aurículas y los grandes vasos. Bueno, aquí esta imagen del corazón envuelto en el pericardio, en esa membrana fibrosa que evita esa fricción contra el mediastino. Y si le hacemos una sección de la pared cardíaca, podríamos ver esto, ¿no? Yendo desde dentro hacia afuera, aquí está la cavidad, aquí podemos ver una delgada membranita que es el endocardio. Y a continuación está el miocardio. ¿Sí? El endocardio, a su vez, se puede dividir en varias hojas, digámoslo así, en varias capas, en donde la capa que está mucho más cercana al miocardio se llama el subendocardio. ¿Sí? El subendocardio que está debajo del endocardio, digámoslo así, es el que está más próximo al miocardio. Y es justamente por ahí por donde circulan las fibras de conducción que es lo que vamos a ver a continuación. Luego, esta es importante, ¿no? Las fibras musculares se denominan el miocardio y la parte más externa, digámoslo así, del miocardio, que ya está en contacto con la membrana visceral del pericardio, eso se le denomina el epicardio. El epicardio, ¿sí? Las fibras de conducción, entonces, están cercanas al endocardio, penetran, van penetrando en su camino el miocardio hasta llegar al epicardio. Así es como se mueven las fibras estas del sistema de conducción, sobre todo las fibras de pulquín, ¿sí? Pasan por debajo del endocardio o entre el endocardio y el miocardio y sus ramos van penetrando el músculo hasta llegar al epicardio. Entonces, el epicardio es la parte más externa del miocardio. Aquí podemos ver la cavidad pericárdica y las hojas del pericardio tanto visceral como parietal. Y si llevamos a una micro, a una, perdón, a una, a microscopía, podemos ver que la fibra muscular esta de acá del miocardio tiene aquí estas uniones con estos discos que se denominan discos intercalares. Mientras más de estos discos intercalares existan, más rápido podría, podrá, un estímulo y potencial de acción podrá atravesar de una fibra a otra. y como ustedes se pueden dar cuenta aquí los miocitos, las fibras musculares del corazón están entrelazadas todas entre sí. Las fibras musculares cardíacas no están en un solo sentido, no solo son, no solo son horizontales, también no son verticales y también no son oblicuos. Entonces, están todas hechas en una sola maraña que se le denomina el sinsitio ventricular, el sinsitio cardíaco. Entonces, estos discos intercalares unen las diferentes fibras que van tanto en sentido horizontal, vertical y diagonal. Y por eso es que cuando llega un impulso todo el corazón se puede despolarizar en cuestión de fracciones de segundo. Entonces, mientras más discos intercalares hayan, más rápido se va a difundir, a transmitir este potencial de acción. Mientras menos discos intercalares hayan, obviamente la conducción puede ser un poquito más lenta. Bueno, y el corazón tiene algunas, aparte de solo, bueno, como bomba que es el corazón, pues tiene algunas propiedades, ¿no? Y estas propiedades sería, una, el badmotropismo. El badmotropismo que se refiere específicamente a esa capacidad del corazón para ser excitado. tiene sus fibras de conducto y sobre todo el nodo sinusal que como veremos luego es autoexcitable. ¿Sí? Esta excitabilidad del corazón se llama badmotropismo. Aparte de, otra de las características de las propiedades del miocardio es su cronotropismo. es decir, que el corazón puede, por sí solo, así como se excita también, puede generar una frecuencia cardíaca, ¿sí? Es decir, puede ser automático en función del tiempo y tener con cierta frecuencia esta excitabilidad, a esto se le denomina pues el automatismo o la frecuencia cardíaca. Es eso, el cronotropismo. Otra de las propiedades es el bromotropismo que se refiere a la capacidad que tienen sus fibras de conducir el potencial de acción gracias a estos discos intercalares de pasarlo de una fibra a otra. Esa es otra propiedad del corazón. Tenemos otras propiedades, el inotropismo que se refiere a la capacidad de contraerse, a la fuerza con la que se contrae el corazón. Eso se llama inotropismo. Otra propiedad es el lusotropismo porque así como se contrae se relaja para recibir sangre. Y otra de las propiedades pues bueno, esta va por mi cuenta es el masculinismo. Es esa propiedad que tenemos los hombres para enamorarnos a diferencia de otros géneros. Es una broma, no es cierto eso. Bueno, la cuestión de, entonces, para que el corazón logre este bombeo se necesita que justamente esto, ¿no? la excitabilidad y el automatismo. Eso solo lo logra gracias a que el corazón está compuesto dentro de sus fibras, así como tiene fibras auriculares, ventriculares, musculares, pues también tiene un sistema de conducción, que son fibras musculares que tienen poca capacidad contractiva, muy poca, casi no se contraen esas fibras. Estas fibras están especializadas en la excitación y en la conducción de potenciales de acción. ¿Y qué conforma el sistema de conducción? Lo conforma el nodo sinusal, las fibras internodales, es decir, que atraviesan las aurículas y van del nodo sinusal al aurículo ventricular, el mismo nodo aurículo ventricular, el haz de Gis, que ya para algunos textos ya no lo colocan como haz de Gis, sino como un nodo aurículo ventricular penetrante, sería así, lo vamos a conversar, y las fibras de Purkinje que ya están básicamente en los ventrículos. Entonces aquí vemos una imagen en donde podemos ver todas esas estructuras de las que acabo de mencionar, que acabo de mencionar, donde podemos verlo al nodo sinusal, ubicado, mírenlo dónde está, en la aurícula derecha, en la pared posterior y lateral de la aurícula derecha, justo contigua a la desembocadura de la vena cava superior. Es un pequeño disco de fibras de fibras automáticas autoexcitables que no lleva más allá de unos 2-3 centímetros de diámetro y a partir de ahí es en donde se generan los impulsos cardíacos. Este nodo sinusal insisto es autoexcitable y es el marcapasos natural del corazón, es decir, es el que comanda las acciones dentro de nuestro corazón. Podemos ver que tiene fibras, estas serían las fibras internodales, ¿sí? Una anterior, una media y una posterior y una que va hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Miren, todo este camino tiene que recorrer el impulso para llegar a la aurícula izquierda. A través de estas fibras, estas fibras internodales van emitiendo ramos que se van metiendo en el miocardio. Recuerden que les había dicho que estaba en el, por debajo del endocardio están las fibras de conducción. Entonces, sus ramos van atravesando el endocardio, el miocardio, perdón, para llegar hasta el epicardio, no al pericardio, sino al epicardio. Muy bien. Estas fibras internodales, entonces se conectan el nodo sinusal con este nódulo de acá. Es el nodo aurículo-ventricular. Está muy próximo a la válvula tricuspide. Es el único lugar, son las únicas fibras que conectan la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Las aurículas y los ventrículos están separados por una banda fibrosa. No se comunican entre sí sus fibras, la fibra, no es que una fibra muscular de la aurícula pase al ventrículo, eso no ocurre. Están separados, son cavidades completamente aisladas. Por eso se habla de músculo auricular y de músculo ventricular y de fibras de conducción. El nodo aurículo-ventricular serían las únicas fibras musculares especializadas en conducción que unen la aurícula con el ventrículo. En este caso, la aurícula derecha con el ventrículo derecho. No hay otro sitio en donde las fibras musculares se conecten entre sí. Ojo con aquello, ¿no? Ahora, este nodo aurículo-ventricular podríamos decirle que tiene el nodo aurículo-ventricular en sí mismo y una parte que penetra hacia el tabique interventricular, lo que se denominaba as de gis. Actualmente, se prefiere ya no denominarle as de gis, sino como la parte penetrante del nodo aurículo-ventricular. Pero, de todas formas, a mí me gusta, de hecho, decirle as de gis. Realmente, no tengo ningún problema en aquello, pero para los más puristas prefieren decirle la parte penetrante del nodo aurículo-ventricular. ¿Sí? Parte penetrante o as de gis, pues, este llega hacia el penetracir tabique aurículo-ventricular y a partir de ahí pasa unos 2 a 2.5 centímetros más o menos de longitud por el nodo, por el tabique y luego se divide en dos ramas. Se divide en la rama derecha y en la rama izquierda y estas ramas llegan hacia la punta del corazón y desde ahí van dividiéndose en las denominadas fibras de Purkinje. Y estas fibras de Purkinje, como lo decíamos antes, empiezan a penetrar el miocardio hasta llegar al epicardio, desde el subendocardio, ¿no? Bueno. Antes de seguir, solo quisiera hacer una aclaración en cuestiones de tiempo. En lo particular, a mí en lo personal, me gusta más hablar en milisegundos que en segundos. Porque me resulta más difícil hablar de 0.04 segundos, 0.2 segundos, 0.120 segundos, cosas así. Me resulta un poquito más complejo. Eso es algo personal, ¿no? Pero, les propongo, podemos hablar en cualquiera de las dos formas, pero para mí, hablar en enteros me resulta un poco más fácil. Así que, un segundo es igual a mil milisegundos, ¿sí? Para entrar en este contexto. Eso quiere decir que 0.2 segundos representarían 200 milisegundos. y que 0.04 segundos equivalen a 40 milisegundos. A mí me resulta más fácil expresarlo así, como 40, 200. Claro que, en algunas fórmulas del electrocardiograma se tienen que aplicar las fórmulas en segundos, es decir, 0.2, 0.04, etcétera, ¿sí? Pero, podemos nosotros leerlo en segundos o en milisegundos. Como uno más se acomoda. Pero les digo esto porque de aquí en adelante yo voy a hablar de milisegundos. No voy a hablar de segundos, voy a hablar de milisegundos para que me comprendan, ¿no? Bueno, entonces, otra vez la imagen del sistema de conducción en donde quiero mostrarles cuánto se demora el impulso en viajar desde una zona a otra. Desde, una vez que se genera el impulso en el nodo sinusal, tarda más o menos 30 milisegundos para que lo tengan en relación con lo de acá. 30 milisegundos tarda en llegar ese impulso al nodo aurículo ventricular. Una vez que llega al nodo aurículo ventricular o, mejor, o más bien, sí, ya dentro del nodo aurículo ventricular el impulso, se demora en pasar desde este nodo a la parte profunda, a la parte penetrante del nodo aurículo ventricular, sería las de Gis, ¿verdad? Y ya el tabique, se demora aproximadamente 130 milisegundos. Sumamente importante tener en cuenta esto. Miren que en las aurículas se demora apenas 30 milisegundos desde el sinusal hasta el AV, pero dentro del aurículo ventricular se enlentece la conducción y se demora 130 milisegundos en atravesar esa pequeña fracción de igual de unos 2 centímetros de largo que tienen estas fibras tanto el nodo como las de Gis. Entonces, eso quiere decir que este enlentecimiento tiene que ser por alguna situación y es justo como ustedes lo podrían de alguna forma intentar ver en el movimiento de la figura. Las aurículas tienen que contraerse antes que los ventrículos cuando las válvulas auriculoventriculares están abiertas. Para eso es que hay este retraso de la conducción. Se enlentece la conducción ¿para qué? Para darle tiempo a las aurículas a que se contraigan con unas válvulas auriculoventriculares abiertas y así se pueda terminar de llenar los ventrículos y luego sí pasa el impulso ya llega a las de Gis y en lo que llega a las de Gis hasta que llega a la última fibra de Purkinje apenas toma 30.000 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de las de Gis y en adelante la velocidad es sumamente alta. La velocidad de conducción es rapidísima. ¿Esto es por qué? Se cree porque hay muchos más discos intercalares en estas fibras. lo que habíamos mencionado a mayor número de discos intercalares mayor facilidad para que se conduzca el impulso. 30 milisegundos hasta la última fibra de Purkinje. Pero de ahí ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que irse por todo el músculo ahora cardíaco hacia hasta el epicardio y eso le toma otros 30 milisegundos. ¿Sí? Entonces en total podemos ver que esto va alrededor de 210 220 milisegundos tarda en la conducción desde que se genera en el nodo sinusal hasta que llega a la última fibra muscular del ventrículo. ¿Y cómo lo hacen? Ustedes lo ven aquí va con las fibras de Purkinje hacia la punta y luego se regresa hacia la base del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón que las últimas fibras en despolarizarse son las fibras de la base del corazón de la base de los ventrículos. ¿Sí? Al contrario de lo que podríamos esperar ¿no? Que sea la base la que se despolariza primero y luego la punta. Al contrario de eso más bien se despolariza primero el tabique la punta y luego las paredes libres y al último la base del corazón la base de los ventrículos ¿sí? Lo más cercano a las aurículas. Pero otro dato importante es que sobre todo acá esta parte más periférica de la aurícula izquierda le toma 90 milisegundos en despolarizarse tarda mucho más. Ese es un dato interesante para poder comprender la repolarización. de la que vamos a comentar también. Miren como hasta llegar acá se demora hasta 90 milisegundos pero la velocidad de acá es mucho más más rápida ¿no? Dentro de los ventrículos. Y así entonces estos estas fibras del sistema de conducción tienen lo que decíamos tienen otra propiedad ¿no es cierto? Esta propiedad de automatismo la propiedad que se llama el cronotropismo este cronotropismo entonces le permite emitir un potencial de acción con una frecuencia. El nodo sinusal lo hace aproximadamente entre 60 y 100 veces por minuto esa es su frecuencia de descarga es mucho más alta que las frecuencias de descarga de cualquier otra parte del sistema de conducción. El nodo auriculoventricular lo hace a una frecuencia de 40 a 60 veces por minuto mientras que las fibras de Purkinje lo hacen a menos de 40 veces por minuto. Es ahí donde se puede comprender que si nosotros tenemos cualquier enfermedad en la que este nodo sinusal se dañe se fibrose se infarten esas fibras y dejen de funcionar quien comandaría las acciones entonces luego sería el que después del nodo sinusal tenga la frecuencia de descarga más alta. ¿Cuál es ese? El nodo auriculoventricular porque es entre 40 y 60 veces por minuto. Si caso contrario el nodo auriculoventricular no puede comandar ¿quién lo hará? El siguiente sector que descargue a una frecuencia subsiguiente ¿no? Esas serían las fibras de Purkinje que lo hacen alrededor de 30 a 35 veces por minuto pero por supuesto entonces ¿qué tendremos? Tendremos pacientes que van a estar con bradicardia ¿sí? Incluso a veces son bradicardias incompatibles con la vida y los pacientes fallecen cuando ocurre este tipo de anomalías en el nodo sinusal de forma súbita. ¿y cuánto voltaje genera este sistema de conducción y las fibras musculares? ¿sí? Ustedes pueden pueden darse cuenta que por ejemplo en nuestras casas tenemos cierto voltaje ¿no? en nuestros enchufes y de acuerdo al aparato electrónico que vamos a usar es que usamos uno u otro de estos enchufes 220 o tal vez de 110 etcétera ¿no? pero nuestro corazón pues no genera tanto lo que sí genera es el nodo sinusal alrededor de 60 milivoltios milivoltios ¿no? no son voltios son milivoltios alrededor de 60 milivoltios es si nosotros pusiéramos un voltímetro directamente colocado sobre el nodo sinusal alrededor de esto pero ¿cuál es la característica de estos 60 milivoltios? que generalmente son negativos la mayor parte del voltaje del nodo sinusal es hacia la pues por debajo de cero es de alrededor de menos 60 milivoltios ¿sí? las aurículas ya alcanzan un voltaje positivo que puede llegar hasta los 90 milivoltios o menos ¿sí? en total en suma entre lo negativo y lo positivo mientras que los ventrículos alcanzan una mayor positividad y hasta valores de hasta 110 milivoltios según los registros que se han hecho con con KT3 ya intraventriculares ¿no? de forma experimental obviamente muy bien y justamente es ese voltaje este voltaje del que hablábamos acá justamente es este voltaje el que luego se distribuye a través de nuestros órganos que rodean al corazón incluso los pulmones que conducen muy bien esta electricidad y termina llegando al tórax ¿sí? y es gracias a eso es que nosotros podemos registrarla en el electrocardiograma pero es claro es claro comprender que no va a llegar acá los 110 milivoltios al tórax se va perdiendo ese voltaje en función de cómo se va transmitiendo desde la generación del corazón así que nosotros el electrocardiograma no va a registrar 110 milivoltios porque es un electrocardiograma de superficie externa entonces va y mientras más alejado esté el electrodo del registro obviamente menor voltajes va a registrar si yo tengo un electrodo colocado encima del pecho me va a registrar más voltaje que si lo tengo en el brazo izquierdo me va a registrar menos voltaje porque hasta que llegue allá el potencial obviamente va a ser menor ese voltaje por eso es que se dice que cuando colocamos un electrodo sobre el pecho estas ventosas que conocemos en el electrocardiograma registran voltajes del ventrículo de los ventrículos alrededor de más o menos no va no va más allá de 0.7 milivoltios milivoltios 0.7 0.08 milivoltios mientras que si perdón perdón disculpen si lo colocamos sobre el pecho puede registrar hasta 1.2 milivoltios mientras que si lo colocamos en las extremidades de 0.7 a 0.8 es menor ¿no? muy bien ahora este voltaje ¿cómo se genera? ¿cómo aparece este voltaje? justamente es una de las propiedades del corazón de la excitabilidad y gracias a eso es que estas fibras a los cambios iónicos que se generan a través de la membrana es que se producen los potenciales de acción aquí podemos ver entonces un potencial de acción del nodo sinusal este es el nodo sinusal y tiene una característica importante es auto excitable ustedes pueden ver aquí claramente en las líneas en las líneas rosadas como el potencial de acción va lentamente subiendo miren de menos 60 milivoltios va progresivamente subiendo a menos 40 que es un umbral esto es un umbral el umbral quiere decir que a partir de aquí de menos 40 milivoltios se genera una despolarización cuando está por debajo de menos 40 esas fibras no se despolarizan ¿qué tiene que pasar entonces para que se despolaricen? primero ¿qué tiene que ocurrir para que llegue de menos 60 a menos 40? ¿qué tiene que ocurrir para que la negatividad se haga cada vez menor? es decir se vaya acercando a cero tienen que ir entrando cargas positivas a la célula en este caso de la fibra del nodo sinusal el sodio va entrando se les conoce como canales lentos de sodio canales de fuga de sodio de fuga del exterior al interior se ve en este caso ¿no? en donde este sodio va penetrando progresivamente ¿sí? y permite que llegue a menos 40 el voltaje cuando llega a menos 40 se abren unos canales de calcio y son esos canales de calcio que ahora se abren que permiten que se despolarice la membrana del nodo del nodo sinusal y se genera el potencial y se genera el potencial de acción mientras el voltaje está por debajo de menos 40 los canales de calcio no se abren pero cuando superan el menos 40 se abren y miren llega hasta cero casi positivo ¿sí? y luego ¿qué ocurre milisegundos después? porque esto ocurre en milisegundos como dice acá milisegundos de tiempo ¿qué ocurre luego? que los canales de calcio se empiezan a cerrar ¿por qué? porque empiezan a aperturarse los canales de potasio y empieza a salir potasio de la membrana es decir empiezan a salir cargas positivas para otra vez restablecer la polaridad de la membrana y entonces el potencial de acción termina se repolariza el nodo sinusal y miren otra vez cae por debajo de menos 40 y cuando cae por debajo de menos 40 los canales de potasio se cierran otra vez y al cerrarse los canales de potasio ¿qué creen que ocurre? pues empiezan a abrirse los canales de sodio por eso es que es auto excitable esto es automático esto ocurre una y otra vez otra vez insisto a lo largo de nuestra vida esto no para entonces otra vez se abren los canales de sodio se cierran los de potasio están cerrados los de calcio y otra vez el sodio entra a la célula llega a menos 40 se abren los canales de calcio milisegundos después se abren los de potasio se cierran los de calcio y así sucesivamente todo el tiempo eso quiere decir que entonces este ascenso es la despolarización y este descenso es la repolarización como ven es un ascenso al inicio rápido luego se hace lento y un descenso también que al inicio es lento luego se hace un poquito más rápido y luego desciende lentamente y luego cuando llega a menos 60 es un ascenso del potencial muy lento hasta llegar a menos 40 y así se mantiene ¿no? de todas formas este nodo sinusal es el que se despolariza más rápido que cualquier otra zona del sistema de conducción y esto lo hace automático no necesita del sistema nervioso no necesita de fibras nerviosas que lo estimulen sin embargo nuestro sistema nervioso autónomo porque nosotros no gobernamos el latido cardíaco con nuestra corteza si no lo hacemos gracias al sistema nervioso autónomo el sistema simpático y parasimpático pueden aumentar esta frecuencia pueden aumentar el cronotropismo pueden aumentar el automatismo y pueden aumentar la excitabilidad la velocidad de conducción también se puede estas propiedades de excitabilidad de conducción y de automatismo se pueden ver aumentadas cuando el sistema nervioso simpático estimula al nodo sinusal mientras que el parasimpático bloquea estas propiedades de excitabilidad de automatismo y de conducción es decir lo hace más lento pero si es muy potente el impulso parasimpático puede bloquearse por completo y la persona hacer una parada cardíaca que generalmente toma alrededor de unos dos segundos ¿sí? eso es lo que le hace falta al nodo auriculo ventricular o a las fibras de Fulkinge para empezar ellos a actuar vamos a suponer que el nodo sinusal se bloquea no es que inmediatamente el nodo auriculo ventricular empieza a funcionar porque el nodo auriculo ventricular está hiper excitado por todas las por todas las señales que le llegan desde el nodo sinusal entonces ¿qué necesita? que pase unos dos segundos para que se libere de esa hiper excitabilidad y recién ahí empieza a descargar a una frecuencia más baja por supuesto pero ¿qué va a pasar en esos dos segundos sin latidos cardíacos? la persona va a dejar de recibir flujo sanguíneo y puede tener un colapso a eso se le denomina el stock Adams los stocks Adams que son justamente cuando se para por alguna situación el nodo auriculo ventricular o el nodo sinusal y esos dos segundos la ausencia de flujo cerebral como hay bombeo cardíaco provoca un un colapso ¿no? miren la diferencia esta por el contrario es una no sé si estoy bien de tiempo ¿me confirman eso? sí, va muy bien perfecto este es un este es el potencial de acción ya no de una fibra de excitación ya no de una fibra del sistema de conducción esto es de una fibra muscular esto es del ventrículo de la fibra ventricular ¿sí? miren lo distinto del potencial de acción no se parece en nada al otro miren como alcanza hasta menos 96 milivoltios mucho más profunda la negatividad fíjense que el nodo sinusal alcanzaba menos 60 es menos negativo por eso es que está autoexcitable la fibra del músculo ventricular no tiene esa autoexcitabilidad ¿no? no tiene necesita ser excitado desde otro lado para que pueda despolarizarse y miren como alcanza negatividades de menos 96 y alcanza positividades de hasta más 52 milivoltios entonces si sumamos 52 y 96 incluso nos llegamos a tener voltajes de más de 140 milivoltios ¿no? generados en el ventrículo contrario a lo que yo les decía hasta 110 pueden ser mucho más altos pueden ser voltajes más altos los que se generan en los ventrículos bueno ahora bien este potencial de acción del músculo cardíaco ventricular se lo ha dividido en cuatro fases o en cinco sería porque va desde la cero la uno la dos la tres y la cuatro muy bien aquí pueden ver entonces en este punto pongamos el punto el punto de inicio aquí está en la línea isoeléctrica cuando no hay un movimiento del potencial cuando no hay una onda tanto positivo o negativo a eso se le denomina línea isoeléctrica es decir que está en estabilidad no hay ni tanto positivo ni tanto negativo está igual digamos el voltaje está en cero este voltaje en cero entonces a la llegada de un potencial de acción de un estímulo genera miren una despolarización muy rápida súbita diferente a la del nodo sinusal recuerden que en el nodo sinusal era una despolarización que iba subiendo un poquito rápido al inicio luego se enlentecía ¿sí? por el contrario esta genera más bien una una despolarización muy rápida ¿sí? muy precoz más que precoz muy rápido muy veloz esta es la fase cero ¿por qué se produce esa fase cero? porque ingresa sodio hacia el interior de la célula gracias a la apertura de los canales rápidos de sodio ya no son los lentos de sodio del nodo sinusal son canales rápidos de sodio entonces al aperturar se entra mucho sodio lo cual convierte en negativa a la membrana y se despolariza permite transmitir el impulso luego aquí ven que hay una pequeña caída de la espiga y eso obedece a que hay una breve salida de potasio hay unos canales de potasio y de cloro que se aperturan y sale de la célula y algo intenta repolarizarse digamoslo así por eso se le llama una fase de repolarización precoz la fase 1 luego estos canales de potasio no siguen abiertos y por qué no siguen abiertos porque se abren los canales de calcio son los canales lentos de calcio y estos canales lentos de calcio permiten la entrada de calcio desde el exterior al interior de la célula y como son lentos así como los canales lentos de sodio del sinusal entonces permiten mantener una meseta y luego después de unos milisegundos después los canales de calcio se cierran porque otra vez tal como pasaba en el nodo sinusal se cierran los canales de calcio porque se abren los canales de potasio y ahora si permiten una gran salida de potasio desde el interior del acero y eso otra vez intenta estabilizar las cargas positivas al exterior de la membrana esto se le denomina la fase 3 o repolarización una vez que llega otra vez a cero el voltaje se estabiliza la membrana por unos milisegundos queda en cero hasta que un nuevo impulso la llegue a estimular ¿cómo se mantiene esta fase 4? se mantiene gracias a la bomba sodio-potasio esta bomba sodio-potasio que ustedes recuerdan saca tres iones de sodio y mete dos iones de potasio es una bomba es una bomba de contracorriente ¿sí? que usa ATP entonces la bomba sodio-potasio ATP-ASA mantiene de alguna forma la estabilidad de la membrana en esta fase 4 ¿cuánto dura todo este proceso? dura alrededor de 200 milisegundos la quinta parte de un segundo imagínense es la quinta parte de un segundo que demora este potencial de acción es algo prácticamente imperceptible la quinta parte de un segundo ¿qué podemos hacer nosotros en la quinta parte de un segundo aparte de despolarizar nuestras membranas del músculo ventricular? pues muy poco ¿no? bueno esto de aquí es el registro de una membrana que está despolarizándose y repolarizándose a través de un voltímetro pueden ver acá que tiene sus dos polos tanto el polo positivo perdón el polo negativo como el polo positivo aquí pueden ver entonces que llega un impulso en esta zona y empieza a despolarizarse la membrana entonces ¿qué significa despolarizar? despolarizar significa quiero que ustedes no hagan cuenta las cargas que hay al interior de la zona quiero que ustedes solo hagan le tomen en cuenta las cargas que están afuera de la membrana y para que no haya confusión son las cargas que están afuera normalmente la membrana está así como la imagen de acá abajo en la fase 4 la membrana estaría en reposo estaría polarizada ¿qué significa que una membrana esté polarizada? quiere decir que está positiva acuérdense de po y po polaridad positiva entonces para que una membrana esté polarizada tiene que estar positiva ¿sí? como les digo olvídense del interior ustedes son el exterior de la membrana entonces tiene que estar positiva una membrana polarizada que está positiva cuando recibe un impulso pierde esa polaridad ¿por qué? como ya habíamos dicho entran cargas positivas de acá afuera entran cargas positivas y entonces se vuelve la membrana más negativa al volverse negativa la membrana pierde su polaridad ¿y eso cómo se llama? pues despolarizar se despolariza entonces al despolarizarse la membrana el impulso puede transmitirse ¿y hacia dónde se transmite el impulso? pues el impulso se transmitirá hacia una zona que todavía esté polarizada porque al revés no puede ser no puede transmitirse de una zona despolarizada hacia otra zona despolarizada eso no puede ocurrir tiene que dirigirse hacia una zona que está polarizada muy bien y si nosotros tenemos estos dos electrodos el electrodo negativo que se ubique sobre esta zona que está despolarizándose y el electrodo positivo que esté sobre la zona aún polarizada quiere decir que los dos electrodos están ubicados justamente en una zona de igual electronegatividad de igual electricidad es decir el polo negativo está ubicado en una zona de electronegatividad y el positivo en una de electropositividad entonces ¿eso qué nos va a registrar? nos va a registrar unos cambios positivos tal como lo muestra aquí la imagen nos va a registrar cambios positivos en el voltímetro lo mismo pasaría en el electrocardiogramo nos registra unas ondas que son positivas muy bien no vamos a topar mucho profundidad de esto porque lo haremos el día de mañana para los que nos acompañan y ahora ¿qué ocurre? ya la membrana se despolariza por completo ya el impulso llegó hacia toda la fibra se despolarizó toda la membrana y miren ahora como los electrodos están el negativo en parte negativa y el positivo también está en parte negativa es decir los dos están registrando una zona eléctricamente negativa entonces ¿qué pasa con esta curva? miren regresa a cero otra vez regresa a cero porque obviamente ya todo el voltaje se igualó ya no está cambiando acá está cambiando el voltaje pero aquí ya no cambia aquí otra vez llegó a cero entonces vuelve a cero la curva y ahora ¿qué ocurre después? termina de llegar el impulso se va y la membrana otra vez si lo ponemos en los términos de la imagen anterior ¿qué pasaba? entonces se cierran los canales de calcio se abren los de potasio y ahora el potasio sale de la célula y otra vez restan cargas positivas que acá recuerden entraron las cargas positivas ahora las cargas positivas están saliendo es decir otra vez está retomando la polaridad eso se llama repolarizar es decir otra vez vuelve a su estado de polaridad y hacia dónde se dirigirá esa polaridad pues hacia las zonas que todavía están despolarizadas hacia ahí se dirigirá esta onda de repolarización y ahora miren cómo los electrodos están colocados el negativo en la parte positiva y el positivo en la parte negativa ¿qué va a provocar eso? al estar el positivo en la parte negativa que la curva en este caso se dirija hacia abajo hacia la parte negativa hacia un voltaje negativo ¿sí? y finalmente toda la membrana ya está nuevamente en reposo está polarizada por tanto y aquí ya no hay cambios de voltaje es decir otra vez retorna a cero y por eso la curva llega otra vez a cero ¿sí? eso más o menos ¿cómo representamos gráficamente este cambio de la polaridad de este flujo de la corriente? lo representamos a través de estas flechas esas flechas se les dice vectores los vectores entonces son la representación física la representación gráfica de un potencial de acción de un cambio de electricidad en una membrana en este caso estamos hablando de membranas pero se aplica para toda la física estos son conceptos físicos ¿y qué indica este vector? la longitud del vector me indica voltaje es decir si yo tengo un vector mucho más largo quiere decir que hay mucho más voltaje y la dirección la flecha hacia donde va me indica hacia donde se dirige la despolarización y como vimos acá se despolariza desde una zona hacia otra que todavía está polarizada por tanto entonces siempre la cola de los vectores es negativa porque está en una zona de negatividad polo negativo cola negativa zona de despolarización está negativa y hacia donde se dirige la despolarización pues hacia una zona que aún está polarizada por tanto la cabeza de la flecha del vector siempre va a tener carga positiva esto es fundamental para comprender gran parte de la electrocardiografía es fundamental créanme que esto es sumamente importante por eso es que lo estoy mencionando cola negativa cabeza positiva y el tamaño la longitud del vector como les decía nos indica la cantidad de milivoltios en este caso cuando estamos en el lado del corazón el voltaje la cantidad de milivoltios que se han generado en ese potencial de acción muy bien aquí tenemos entonces unas fases de cómo se van despolarizando los ventrículos los ventrículos a propósito de eso las aurículas ustedes vieron cómo se despolarizaban desde el nodo sinusal se despolarizan hacia el nodo aurículo ventricular en esa dirección hacia abajo y hacia la izquierda y hacia adelante entonces para repolarizarse ustedes se dieron cuenta que la parte más alejada de la aurícula izquierda le tomaba hasta 90 milisegundos despolarizarse es decir mucho tiempo hasta llegar allá mucho tiempo hablando pues en esto que son fracciones de segundo cuando del nodo sinusal a la aurícula ventricular tarda 30 milisegundos desde el nodo sinusal hasta la última parte de la aurícula izquierda tarda 90 milisegundos entonces qué ocurre ahí en las aurículas la repolarización va en sentido contrario a la despolarización va en contra digamos ¿por qué? porque las zonas que están alrededor el músculo de la aurícula que está alrededor del nodo sinusal pues ya está despolarizado mientras que la parte final de la aurícula izquierda al último todavía está polarizada entonces qué le pasa a este músculo que está alrededor del nodo sinusal se empieza a repolarizar y entonces se empieza a repolarizar prácticamente desde ahí mismo desde el nodo sinusal se empieza a repolarizar hasta el final de la aurícula izquierda es decir que son ondas que van de forma contraria digámoslo así que claro podría entenderse que van en el mismo sentido pero claro la onda de despolarización ya está allá y la repolarización va luego por eso es lo que hablo que va va en contra y eso es distinto a lo que les voy a explicar ahora del ventrículo en cuanto a los ventrículos podemos ver aquí está aquí el tabique interventricular ventrículo derecho ventrículo izquierdo para el libre del ventrículo izquierdo para el libre del ventrículo derecho y el ápice y la punta aquí podemos ver cómo llega a través del as de gis si ustedes recuerdan llega por aquí y parte de esta onda se va pasa desde la parte izquierda porque el as de gis circula por el subendocardio pero del lado izquierdo del tabique si va por el lado izquierdo del tabique y entonces desde ahí se dirige hacia el lado derecho del tabique por eso es que miren este vector de aquí es un vector pequeño de poco voltaje yo ya lo veo pequeño digo pues es de poco voltaje y la parte negativa está aquí y la parte positiva está acá porque la cabeza me indica dónde está la parte positiva eso quiere decir que aquí está despolarizado y acá todavía está por repolarizarse entonces se dirige de la izquierda a la derecha la onda de despolarización y es un voltaje pequeño realmente pequeño ¿no? porque va hacia el lado derecho cuyo músculo es un poco más pequeño o más delgado que el del lado izquierdo la onda de gis va hacia la punta la despolarización miren cómo se va sombreando las zonas despolarizadas viaja hacia la punta pero miren como aquí hay gran cantidad de músculo se genera un gran potencial de acción miren es mucho voltaje porque ya un vector más largo me indica más voltaje quiere decir que toda esta zona está despolarizada y se está moviendo hacia una zona que está aún positiva polarizada luego ¿qué ocurre? empieza como mostrábamos en los gráficos iniciales las fibras de Pulquige suben por las paredes libres de los ventrículos hacia la base y se va despolarizando y por último miren justamente lo que decíamos la última parte en despolarizarse es la base del corazón y sobre todo la base del ventrículo izquierdo esa es la última zona en despolarizarse y miren cómo aquí ya el vector va hacia arriba ¿sí? se dirige hacia la izquierda hacia arriba y la negatividad sigue estando en el mismo sitio la positividad pues de acá en la base del corazón acá este vector se movía hacia la pared libre del ventrículo izquierdo entonces miren cómo la onda de despolarización va cambiando su dirección y cómo lo representamos pues a través de los vectores y al final pues resulta que así más o menos se verían los vectores de despolarización resultantes o pre-resultantes digamoslo así en donde vemos cómo el este vector de despolarización o que representa la despolarización de las aurículas va desde el nodo sinusal al nodo aurículo ventricular se dirige de arriba abajo miren zona despolarizada negativa a una zona polarizada positiva lo que veíamos cuando llega a las de Gis del lado izquierdo del tabique se despolariza hacia el lado derecho del tabique y a la parte del ventrículo derecho es un vector más pequeño pero este vector es mucho más grande que va hacia la punta y otro vector que es relativamente grande que va hacia la base del corazón del lado derecho y esto en negro representaría la onda de repolarización aquí la repolarización no empieza en la zona ya despolarizada de acá lo que estaría alrededor del haz de Gis sería la en el tabique lo que está aquí en el tabique sería la zona que primero se despolarizó y sería la primera zona así como veíamos en la aurícula sería la primera zona que tendría que repolarizarse pero al contrario de lo que ocurre en las aurículas los ventrículos se despolarizan veíamos nosotros muy rápido de forma muy muy veloz lo hacen en 30 milisegundos se despolariza todo al contrario de las aurículas que se demoraba hasta 90 milisegundos en despolarizarse acá lo hacen muy rápido por tanto entonces no deja espacio para que el músculo alrededor de las de Gis se empiece a repolarizar por tanto entonces aquí la repolarización no empieza alrededor de las de Gis así como veíamos acá que la repolarización en las aurículas empezaba en las fibras alrededor del nodo aurículo ventricular acá la repolarización no empieza aquí sino empieza desde acá desde la misma punta del corazón desde la misma punta del corazón empieza a repolarizarse hacia la base del corazón por eso les digo que va prácticamente en el mismo sentido porque la despolarización llega a la punta y va hacia las bases y la repolarización inicia en la punta y va hacia la base del corazón ¿si? eso nos permitirá entender por qué la onda T de repolarización se dibuja positiva y no se dibuja negativa como lo habíamos visto en la imagen anterior que les mostraba el potencial de acción que la parte que la despolarización era positiva y la repolarización negativa pero esto nos permitirá entender por qué la onda T en el electro siempre es positiva bueno y creo que para ya ir terminando esta imagen es del ciclo cardíaco en conjunto en donde me interesaría mostrar unos detalles interesantes que muestran que la sístole toda esta es la fase de sístole tarda más o menos unos 300 milisegundos de todo el ciclo cardíaco y que esta sístole no es una sola contracción definitivamente no primero tiene que despolarizarse lo que habíamos visto generar aparecer el potencial de acción en donde el ventrículo aún no se contrae cuando se despolariza el ventrículo no es que se contrae al mismo tiempo el ventrículo se despolariza y milisegundos después se contrae y la contracción dura muchísimo ustedes pueden ver aquí en este registro electrocardiográfico como aquí se despolariza el ventrículo pero no se está contrayendo aún todavía no se contrae el ventrículo apenas está despolarizado luego prácticamente cuando termina la despolarización es que el ventrículo empieza a contraerse y se contrae miren cuánto tiempo todo este tiempo hasta acá incluso el ventrículo empieza a repolarizarse y todavía está contrayendo el ventrículo ya se está repolarizando insisto y todavía se sigue contrayendo entonces la contracción ya la fase mecánica ocurre después de la fase eléctrica primero ocurre lo eléctrico y luego lo mecánico incluso se sigue contrayendo cuando se está repolarizando y luego cuando termina ya la repolarización el músculo empieza a relajarse empieza la fase de diástole en todo esto implica un juego de volúmenes y de presiones sin duda muchas gracias quedo atento a cualquier inquietud listo doctor le agradecemos su excelente intervención con respecto al tema y esperamos que el día de mañana también nos pueda acompañar claro que sí así mismo a todos los que nos están viendo agradecer su participación en el taller y recordarles que mañana veremos la morfología del electrocardiograma así que los esperamos y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales tanto en facebook como en instagram como a SOSEM para enterarse de nuevos proyectos muchas gracias 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 ¡Gracias!